Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Guelabi y hoy les traigo una guía para principiantes de Big Time Todo lo que voy a decir está basado en lo que estamos viviendo en la primera semana del Early Access O sea, el Access anticipado, por lo cual, puede llegar a cambiar, pero si cambia seguramente voy a hacer una guía actualizada Y antes que nada, quiero invitarlos a Dragon Core, donde estamos armando una de las guilds más grandes de habla hispana de juegos NFT Como Star Atlas, Illuvium y Big Time, si les interesa, entren al Discord que está en la descripción Que ahí vamos a tener gente que va a estar ayudando a la comunidad, vamos a tener sorteos, vamos a tener becas y todo lo que pueda llegar a necesitar Vamos a hablar en este momento sobre cómo están divididos los Dungeons, sobre cómo están divididos el mapa Les voy a mostrar cómo llegar a las zonas más fuertes Vamos a hablar sobre cómo son los ítems, sobre los relojes de bolsillo Vamos a hablar un poco sobre stats y vamos a hablar sobre cómo conseguir NFT Sobre cuál es la mejor estrategia, que no necesariamente es la misma que para mejorar la cuenta Desde el lugar donde iniciamos vamos a tener a la derecha, un poquito más atrás, tenemos la playa Donde vamos a encontrar los Dungeons de nivel más bajo Y atravesamos la ciudad un poquito más, vemos esta colina donde podemos ir hacia el bosque En el bosque vamos a tener los Dungeons de los siguientes niveles Pero todavía de niveles bastante bajos Si nos dirigimos bien hacia el oeste, atravesando esta estructura que es un faro Nos dirigimos hacia atrás de esa estructura, vamos más hacia el oeste Y seguimos derecho a derecho hasta que nos encontramos con este camino que nos va a llevar a Wasteland Que es el siguiente bosque donde vamos a encontrar Dungeons de nivel ya medianamente más alto Arriba de nivel 20 por ahí, vamos a encontrar entre 16 y 35 más o menos Si atravesamos Wasteland vamos a ver una parte blanca donde nos dirigimos ya a la zona de hielo Donde ahí ya tenemos los Dungeons de nivel más alto Incluso tenemos en un lugar un castillo de hielo Donde si vamos subiendo por ese castillo de hielo vamos a encontrar los mejores Dungeons de todos Acá ya podemos encontrar Dungeons de nivel 40 en adelante Y lo más alto que encontré por ahora son nivel 51 o 52 si no me equivoco Y ahí es donde vamos a conseguir los ítems de más alto nivel Conociendo el camino nos puede llevarnos 5 minutos aproximadamente corriendo para llegar hasta acá Pero si alguno de los equipos ya está o el primero que llega Puede utilizar alguna de estas pociones que se llaman Salmon Party Potion Y con eso va a aparecer un portal Y ese portal nos va a llevar, bueno en este momento yo no estoy en Party Por lo cual no lo podemos ver pero ese portal nos lleva directamente a donde fue invocado Una vez acá se puede separar el equipo, se puede dividir el equipo Y ir buscando por todos lados En este caso encontré uno de nivel 29-42 Pero si estamos buscando si o si uno de 50 Podemos dividirnos y el primero que lo encuentra El primero que encuentra uno bueno Va a abrir nuestros portales y nos transporta a todos hacia donde está Y si por algún motivo quieren volver a la ciudad Quieren tomar un atajo para volver a la ciudad O a una de las zonas iniciales Lo que pueden hacer es dejarse morir Caer en algún precipicio Y esto los va a hacer respawnear en la zona inicial Ahora en cuanto a cómo mejorar la cuenta En este momento no hay forma de No hay ningún tipo de vuelta Mientras más alto sea el dungeon mejor Lo mejor como siempre es jugar en equipo Si juegan solo se va a complicar un poco Quizás no puedan hacer dungeon de nivel alto Pero un equipo de nivel 4 o nivel 5 Puede llegar a ser el dungeon Y los mejores loot Las mejores recompensas No están, al menos no en este momento En el final del dungeon Todos los dungeons son ligeramente diferentes Todos tienen sus diferencias Y pueden aparecer todo tipo de bichos Todo tipo de misiones Desde un principio o hacia el final Algunos son mejores, otros son peores Lo que sea Pero ya que aunque empiecen un dungeon Y lleguen a la mitad O maten a algunos enemigos Ya se están beneficiando Porque van a En los dungeons más altos Van a conseguir más experiencia Y mejores ítems Así que por más que no lleguen al final Ya les va a convenir hacer dungeon De nivel más fuerte Esto en mi opinión Tiene que cambiar Debería haber mejor loot Hacia el final del dungeon En las cámaras de los jefes Debería dar mejores cosas Que las partes anteriores Y si bien Por lo general Suele haber enemigos De los más fuertes Los cuales dan el mejor loot Estos mismos enemigos Aparecen a lo largo De todo el lanche Por lo cual en este momento Nos da más o menos lo mismo Ahora ¿Qué tanta diferencia hay Entre los ítems? Tenemos que entender primero Cómo funcionan los ítems Hay tres cosas que tenemos Que tener en cuenta Tenemos la rareza Tenemos el tier Y tenemos el nivel Hay una rareza De la cual no tengo nada Creo que solamente Podemos conseguir Guías de esa rareza Que es junk Que significa básicamente Basura Después tenemos la común La uncommon Tenemos épicos Y tenemos legendarios También tenemos una Que es único Tenemos la Por ahora Lo único que encontré Si no me equivoco Fueron las sombreras Que no sé si estaría Abajo o arriba De los legendarios Supongo que único Viene antes del legendario Pero obviamente Mientras más avanzado Sea lo que tenemos Mejor Dentro de la rareza Podemos ver el tier Tier Es otra forma De nivelarlo Este en este caso Es leather belt Tier 4 Y el nivel que tiene Es nivel 34 Mientras más alto Sea el tier Y el nivel Obviamente Van a tener Mejores stats El nivel de los ítems Aparentemente Está determinado Por el nivel Del dungeon Que estamos haciendo Si hacemos un dungeon En un principio Hacemos un dungeon 1-5 Vamos a conseguir Ítems de niveles 1 a 5 Más o menos Quizás un poquito más Pero no mucho más Si hacemos un dungeon Nivel 50 Podemos conseguir Como pueden ver Ítems nivel 52 Creo que 54 Fue lo más alto Que encontré Por el momento Y esto ya Marca una buena Diferencia La rareza Y el tier También aparentemente Están determinados Por el tipo de dancio Que están haciendo Aunque he encontrado Cosas de nivel alto O menos De los dancios Más bajos Pero es mucho menos Aparentemente El drop rate No puedo decirlo Con seguridad Pero por más Que encuentren Algo épico De nivel 7 Les va a convenir Tener algo Uncommon De nivel 54 Esto es Prácticamente En todos los casos Así Aunque al aumentar La rareza Como pueden ver Tienen mayor cantidad De atributos Mayor cantidad De bonificaciones Pero con menos Estad cada una De ellas También obviamente En la mayoría De los casos Les conviene utilizar Un ítem Que sea de La clase Que están utilizando O sea Yo en este caso Tengo shadow blade Me va a convenir Casi siempre Utilizar algo Que sea para Shadow blade Aunque en algunos casos Podemos encontrar Por ejemplo Hay cosas de quantum fixer Que le van mejor A los chronomancers Dependiendo del nivel Que tengan Lo bueno Es que Todo esto Nos va a servir Si tenemos Diferentes pocket watch O sea La clase La podemos cambiar Vamos a hablar Ahora un poco Sobre como son Los pocket watch Porque esto También es muy Importante En el momento De decidir Que personaje Subir Los pocket watch O relojes De bolsillo Son estos Ítems Que tengo acá Esto nos Permiten cambiar De línea De tiempo Y los podemos Ver acá En este lugar Esto de línea De tiempo Es una forma Linda Básicamente De decir Que básicamente Nos permiten Cambiar De personaje Es como si tuviésemos Un personaje Y al encontrar Un pocket watch Podemos armar Otro personaje Que lo único Que comparte Con el personaje Principal Es el inventario O sea Si yo en este momento Pongo este Chronomancer Nivel 0 Me encuentro Con que no tengo Absolutamente nada Lo tengo en nivel 0 No tengo Absolutamente Ningún tipo de habilidad Pero tengo Todo el inventario Principal Que tengo De acá Del personaje Ahora De la misma manera Tenemos Rareza Tenemos tier Y tenemos nivel Esto es lo único Que por el momento Podemos subir el nivel Los pocket watch Los vamos a encontrar Nivel 0 Lo que va a cambiar Es la rareza Y lo que va a cambiar Es el tier No hay vuelta que darle En cuanto encuentran Un pocket watch Un reloj de bolsillo De una rareza más alta Básicamente les conviene Abandonar el personaje Que tienen Y ir directamente a eso Si encuentran Un pocket watch Épico Les va a convenir Mejorar a ese personaje En vez de todos Los demás Que puedan llegar A tener Apocalipsis Pongo acá Uno de la del otro Lo podemos comparar Vemos que El épico Que estoy usando Por lo general Tiene 300% Menos de energía Y 1,47 Menos de salud Pero vemos que Es un total De 3900% De energía Lo que me da O sea que ese 300% No es una diferencia gigante Además de eso Vemos que tengo 9 más de inteligencia 4 más de agilidad 4 más de fuerza Y 21 más De dexterity Que es el atributo Principal De los Shadow Blade Así que básicamente Y sin pensarlo mucho Lo que haría sería Subir el personaje Con el que inician Tratar de buscar Pocket Watch De niveles más altos Si encuentran alguno mejor Lo pueden ir subiendo Pero el objetivo A largo plazo Sería encontrar Alguno épico O mejor aún Alguno legendario Incluso si encuentro Un Shadow Blade legendario Tendría que abandonar a este Porque el Shadow Blade legendario Va a ser Va a tener mejores atributos Y esto básicamente Con todas las bonificaciones Extras que tiene Es como en cualquier otro juego Utilizar un personaje normal Utilizar un personaje épico O utilizar un personaje legendario El épico o el legendario Nos va a convenir Siempre mucho más Así que una vez que tenemos Un buen Pocket Watch Ahí si nos podemos centrar Un poco más En subirlo Además de eso Podemos subir los Gear Que esto nos van a dar Bonificaciones Y nos van a dar Más habilidades Las habilidades Las podemos ir desbloqueando Y estas de acá Se van agregando Tanto con el Pocket Watch Cerro de bolsillo Y con los Gear Que vamos agregando Ahí si que nos conviene Ponernos duros a nivelar Y no solo nos va a convenir Más hacer Dungeon De nivel más alto Porque vamos a conseguir Más experiencia Sino que nos va a convenir Porque vamos a encontrar Equipamientos de niveles Mucho más altos Y esto marca una diferencia gigante Ahora Para poder hacer los Dungeon De nivel más alto Nos conviene Tener un buen equipo Super equipo Me refiero en este caso A los jugadores Con los que jugamos Los equipos Se pueden hacer De un máximo De nivel 6 Podemos jugar solos Tranquilamente Sobre todo En los niveles bajos No vamos a tener Prácticamente problemas Pero si queremos Tener más chance De llegar lejos Y no solo eso Sino Poder hacer los Dungeon Más rápido Nos va a convenir Ir de a 6 Y si tenemos Un buen equipo Que tiene que tener Mínimo Un guerrero Que va a tanquear Todo el daño Y uno de los jugadores Que va a curar A los demás Y los demás Si que sean DPS O como sea Pero mínimo Un guerrero Y un Quantum Fixer Ahí vamos a tener Mucha mayor chance Ahora Como en todos los juegos Si jugamos Con un equipo Al azar Por lo general No es lo mejor O sea Cuando entramos al juego Lo que tenemos que hacer Es apretar la P Acá podemos ver Los jugadores Que tenemos cercanos En este momento No tengo nada Me muevo a la ciudad En la ciudad Suele haber jugadores O acá en la parte inicial Suele haber jugadores Que están buscando O que ya tienen un equipo Si no encuentran Por acá Se van moviendo Hasta que encuentran algo También apretando el Enter Pueden abrir el chat En este caso Tenemos el chat de zona Que es la región Donde estamos El chat global Donde van a poder hablar Con gente de todas las zonas Y si ya están en un equipo Les va a aparecer El party chat O sea El chat de la party Que tengan En este caso Yo puedo escribir Party anyone Por ejemplo Como que estoy buscando Un equipo O como que quiero armar Un equipo Y si no encuentro Podría seguir avanzando A ver si encuentro Algún equipo en el mapa Que esté haciendo dungeon En la zona de hielo Es donde se encuentran Los jugadores más competitivos Así que si no encuentro Por acá Pueden avanzar Hacia la zona de hielo Y ahí Ya armar un equipo Otra cosa que pueden hacer Es volver al lobby Y cambiar de región A ver si tienen más suerte Esto va a depender También un poco del horario Que varias regiones Van a estar más ocupadas Pero ya les digo Es más productivo Si tienen un equipo Un grupo De amigo Que sabe jugar Que ya se conocen Que saben exactamente Lo que quieren hacer Eso suele ser lo más efectivo Si les interesa Pueden entrar al Discord Dragon Corp Que está en la descripción De este video Ahí vamos a estar Armando equipos En este momento No tenemos todavía Un equipo de gol Pero ya tenemos Unos cuantos Que tienen silver Y estamos reclutando Para poder armar Mejores equipos Otra opción Es ir por los diferentes Discords Ya sea el oficial Ya sea el Discord Del Early Access Hay un Discord De Big Time En español O un montón de lugares Ir ahí Preguntar Quien está jugando Quien quiere armar equipo Y ahí quizás Tengan un poco más De chances Si están conectados En chat de voz También van a tener Mejor Mejores resultados Pero bueno No es vital del todo Porque no es que tenemos Estar sí o sí Conectados Y con mucha precisión Ahora Sobre cómo conseguir Los NFTs Aparentemente Lo que mejor funciona Es matar solamente A los mini jefes O sea Hacer directamente Las misiones Como por ejemplo En este caso Juntar las plantas Lo más rápido posible Y solo detenerse A matar A los mini jefes Que pueden ser Por ejemplo En este caso Los escarabajos gigantes O los robots gigantes Los más fuertes De todos De esta manera Van a tener Mucha más efectividad En cuanto al tiempo Que si se detienen A matar absolutamente A todos los bichos Que se encuentran por ahí Si Si encuentran todos los bichos Si matan a todos los bichos Que encuentran por ahí Van a nivelar más Van a ser un poco más fuerte Van a conseguir más loot Pero Si bien Alguien me dijo Que Todos los bichos Pueden llegar A tener un NFT Realmente No sé si es así Y definitivamente Todos los que he visto Salieron de Bichos tanque O tank bags Que son los escarabajos gigantes Hay otros mobs Que también tiran Tiran NFTs Pero definitivamente Los mini jefes Son los que tienen La mayor probabilidad De darnos algo Por lo cual Una estrategia Que utiliza mucha gente Es la de hacer Dungeons de niveles bajos Que es lo que estoy diciendo En este momento Porque de esta manera Los dungeons Se pueden hacer en 10-15 minutos Y tenemos más probabilidades Por hora De conseguir un NFT Que si estamos haciendo Un dungeon fuerte Que nos va a llevar Mucho más tiempo También tiene que ver La cantidad de jugadores Que haya en la party Mientras más jugadores haya Más enemigos van a aparecer Así que siempre es mejor Hacerlo en equipos de 6 O de los más grandes posible Para que haya más enemigos Y para poder matar A estos enemigos Más rápido Y si bien Hacer danchos De niveles más bajos Es más productivo Por una cuestión de tiempo Es mucho mejor Hacer danchos De niveles más altos Para mejorar la cuenta Mientras más fuerte Se vuelve la cuenta Más rápido van a poder hacer Los danchos De nivel bajo Así que hay que Nivelar un poco Qué es lo que hacen Qué es lo que prefieren Si en este momento Quieren farmear NFTs rápidamente O si quieren mejorar La cuenta Que a su vez Es más divertido Y se supone Que los danchos De nivel alto Tienen más probabilidades De dar NFTs De niveles altos O de rarezas altas Mejor dicho Lo cual tiene muchísimo sentido Porque si no Todo el mundo Haría danchos De nivel bajo Pero muchos Lo están haciendo Yo lo que estoy haciendo Personalmente Es intercalar un poco Hacer una tanda por día En realidad lo que hago Es buscar el primer equipo Que encuentro Pregunto en el equipo Qué es lo que quieren hacer Pero trato de intercalar Un poco por día De hacer danchos De nivel bajo Para conseguir más NFTs Que me está resultando Bastante bien Y otra parte por día Hacer danchos De nivel fuerte Para subir un poco De nivel la cuenta Y haciendo esto Tenemos Ya les digo Después de matar Este bicho Tengo estos 12 NFTs En una semana Siendo que Los primeros 3-4 días No conocía exactamente No sabía exactamente Cómo se conseguían Y fueron bastante flojos Pero ahora estoy subiendo Un montón el promedio Ahora sí Espero que esto Les haya servido Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y hasta la próxima